que la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y hoy te traemos algo especial algo exclusivo y es que el combo me lo llevaba pidiendo tailón cuando te vas a activar con el álbum de jerusa como todos saben esta semana ha sido algo de estrenos por ahí corriendo a todo lo que da eso no había tenido ese chance perfecto para poder sentarme a disfrutarme este álbum de ayer para acá tuve la oportunidad de sentarme a escuchar lo que es este álbum de jerusa y de verdad que les puedo decir que me sorprendieron mucho de los temas es lamentable que hayamos perdido un artista de nuevo talento que tenía tanto que ofrecer en el juego para los que no sepan jerusa era uno de esos de la nueva dpr que venía dando mucho de que hablar cuando se habla de lo que es este movimiento de trap y especialmente en el drill solamente tenía 22 años de edad que apenas estaba comenzando su carrera a nivel de lo que es el movimiento de la calle mucha gente me hablaba de jerusa incluso antes de que sucediera el trágico incidente que le quitó la vida lamentablemente él perdió la vida en un incidente en el naranjal de levitán tenía solamente 22 años eso dejó un vacío por decirlo de alguna manera en los fanáticos de jerusa pero gracias al equipo de trabajo se pusieron palo de ellos y nos pudieron traer esta producción que se llama la ruta del dinero como dije combo lamentablemente quizá cuando jerusa estaba en vida no tuve esa oportunidad de sentarme a escuchar full lo que tenía para ofrecer a nivel de lo que era el drill y todo pero luego de escuchar este disco les puedo decir que fácilmente incluso es uno de los títulos del tema la cara del drill yo te podría decir que si no hubiera sido por la trágica pérdida de jerusa podría haber pasado a ser uno de los mejores haciendo drill en lo que es esta nueva de era de puerto rico si estás activo con el disco sabes de lo que estoy hablando hubieron varios temas que me gustaron que les voy a estar dejando unos cortecitos aquí para que te lo disfrutes también vamos a estar reaccionando al videoclip oficial si eres fanático de jerusa lo primero que necesito es que te reporte con el like suscríbete al canal activa la campana de notificaciones ahora vamos a escuchar cortecitos de lo que son el disco y comenzamos con el intro como les dije combo mientras estuve escuchando este álbum de verdad que me di de cuenta lo frecci que estaba el pana que traía un palabreo distinto un flow un delivery distinto que incluso el sentido como que luego de escuchar este álbum le escucha el delivery de jerusa a otros panitas por ahí no estoy diciendo que le están callajeando pero no sé como que sentí algo así seguimos aquí solo aguantamos ahí como dije combo no te voy a poner el disco completo si quieres disfrutarte alguno de estos temas los puedes encontrar link en la descripción te voy a dejar el playlist al disco completo incluso deja un comentario como que lo escuchaste con mundo tailón so ahora seguimos con otro tema que me llamó la atención y es la cara del drill me gustaba ese flow que le metía un poquito de inglés con el español por eso que les dije combo luego de escuchar este disco es que puedo apreciar lo que ofrecía jerusa y sinceramente hubiera sido una de las potencias dentro del drill porque siento que es uno de los más frecci que he escuchado ese cambio de flow me gustó el hecho de que le metía algo un poco más entonado y después le metía los versos como es demostraba la versatilidad y eso es algo que tenía jerusa que incluso si escuchas este disco completo vas a ir notando la evolución que fue un artista que quizás empezó tirándote este drill este maleanteo pero ya después íbamos viendo cómo iba evolucionando a lo que era los temas un poco más comercial pero este fue un pedazo de la cara del drill vuelvo y le repito corillo no le voy a poner los temas completos porque quiero que vayan y apoyen a la vuelta son link en la descripción para que te disfrutes esto ahora vamos con otro tema que me llamó la atención soy en el próximo tema que me gustó de este disco se llama perdóname dios featuring jonas torres vamos a darle play que me gustó de este vídeo el corazón ya que nadie se confía solo yo sé quién es su familia Oh Me gustaba, era algo diferente, era algo diferente Si eres fanático de Jerusa, más allá de los temas que salieron en este disco Si hay otro tema que tú quieres que yo me active, déjame saber en los comentarios Vuelvo y le repito Combo, en verdad es lamentable cuando uno ve a un chamaquito Porque con 22 años todavía era un chamaquito Con mucho que ofrecer, tanto talento y que se le corten las alas así antes de tiempo Es lamentable, es lamentable So ahí estuvimos escuchando Perdóname Dios de Jerusa featuring Jonas Torres Como les dije Combo, a nivel de lo que era el trap El pana la venía poniendo lamentablemente No la capié cuando estuvo en vida Pero cuando se trata de drill, me gustaron mucho de los drills que escuché en este disco Incluso esos son los que te estoy presentando Pero como mismo te estuve hablando Ya Jerusa venía haciendo una evolución a nivel de sonido e imagen Y lo veían os tirando para una línea un poco comercial Y ese fue el caso del próximo tema que me gustó de este disco que se llama Click No es que estés jugando con tu mente Pero mi vida tienes que entenderme Este tecnita está frecci Y yo y yo tenemos un click que no se ve por ahí Tranquila que le espero no es pa' siempre Y no es que estés jugando con tu mente Pero mi vida tienes que entenderme Tú y yo tenemos un click que no se ve por ahí Tranquila que le espero no es pa' siempre Tú eres mi suero Baby te quiero Te pongo a ti primero ante todas estas cuero Pero tienes que entender que soy un rockstar Y aunque eso a ti te consta Siempre te caliento como a poptar Me gustan sus besitos Que suave la fresa Se lo hago en el carro, en la cama, en la mesa Sigamos al aire libre mientras las estrellas conversan La miro a los ojos y ya sé lo que ellas piensan Sexo De mi día, de mi día, puro Pero no me sé Que por el momento me puse pa' los billetes Palote Déjame saber en los comentarios Qué te parece este tema Y no es que estés jugando con tu mente Pero mi vida tienes que entenderme Tú y yo tenemos un click que no se ve por ahí So ahí estuvimos escuchando Click de Jerusa De lo que es su álbum La ruta del dinero Podemos ver la evolución Ya venía metiéndose en un área un poco más comercial Metiéndole reggaetón para las nenas Y no dudo que eso lo iba a llevar a ese próximo escalón Vuelvo y le repito Corillo Esto es una situación lamentable Porque luego de escuchar este disco Puedo ver el talento que tenía el pana Y es lamentable que se dé esta situación Este disco cuenta con 16 temas Vuelvo y te lo repito por última vez Link en la descripción al playlist oficial Para que puedas disfrutarte el álbum completo Esto no es ni un review Por decirlo así Ni una reacción Sino más como que Un video hablándote del disco Y de las cosas que me gustaron De los temas que resaltaron de una Pero hay otros temas que están Bastante buenos en el disco Que te lo invito a escucharlo Pero ahora sí Vamos a disfrutarnos Lo que fue el video reciente Que lanzaron de esta producción Bloody Featuring Young Jimmy No me llevo contigo Porque tú eres el nomamón Y tus caserillos te tienen velando Huele bicho tú no eres matón Y como me mencionas Por eso que te marro la guau Y te doy un paseo por la Luis Muñoz No pido perdón Que yo no soy Dios No soy Dios De cachorro yo estaba en el parque Con todos los tops Y de adolescente La jola metí O firmé me mantuve No siento la cara Y es por el link Quieren que me caiga Y yo chingando Con una puta que vive en Atlanta Como les dije Combo El pan ha tenido un flow fresh Y le metía ese inglés Medio trapero americano Después le metía el swaggy en español Me gustaba esa versatilidad Me gustaba Que ninguno de los míos los toquen Lowkey esperando que se boquen Fuletazo pa' el geek que choquen Hablan de la ganga y se van buceao Te matamos y nos vamos hurlao Fuletazo mientras fumo lao En los estudios los no te asustao Dímelo hiero Hago más tickets que ustedes en el celu Fumando cookie nos vemos en Venus La ganga y las drogas tenemos el menu Dile No a las perky Mantente moña cru Siempre gorillo Ustedes saben que es lo que es Moña cru Siempre Pero a nivel de palabreo Va bien Va bien Va freschi este tema Me gustó Y sé que durante este video Te presenté los temas Que a mí me gustaron Obviamente Te voy a decir Este me gustó Pero chequeate el disco completo Link en la disco En la soda y el baking En el mar weep En la soda y el baking En el mar weep El trae está vendiendo más que wish Suaveiendo tarjetas Tenemos el glitch Tengo mi chura en el leech En el bando Mirando las cámaras Con el draco Loco que se tiren Salimos a la calle Con todas las prendas Y mis locos Cajón ni nos miran Si os minan los tickets En la calle Las facas aparecen En un building en New York En la city tenemos las glitches En PR los R's POR Conestado en la metro Con todos los cases Cabrones como el Interpol Jalamos los celu Prendemos los palos Cajón Y te cae en el sol Si os minan los tickets En la calle Las facas aparecen En un building en New York En la city tenemos las glitches En PR los R's POR Conestado en la metro Con todos los cases Cabrones como el Interpol Jalamos el celu Prendemos los palos Cabrones y te cae en el sol So is way you gon' take Gank 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 Rime los slime Jimmy El go La cabra Hydro So ahí lo tienen Corillo Esos fueron algunos De los temas De la ruta Del dinero Del disco De Jerusa Rest in peace Jerusa Un talento Que tenía mucho Que ofrecer Y lamentablemente Lo perdimos Antes de tiempo Pero déjame saberlo En los comentarios Si es la primera vez Si es la primera vez Que estás escuchando De Jerusa Que te parecieron Los temas Si ya eres fanático De Jerusa Déjame saber Cuáles fueron Tus temas favoritos De este disco Fueron los que yo Te traje aquí Hay otro que tú quieres Con el que yo me active Repórtate ahí En la caja De los comentarios Un charao Al equipo de Jerusa Por haber mantenido La memoria Del pana viva Y dar un buen proyecto Con el trabajo Que tenía Anderzo Los invito A chequearlo Esto fue otro video De Mundo Tailón Sígueme en Instagram Suscríbete al canal Únete al Twitch Link en la descripción Será hasta el próximo video Ya reino